Intentar ganar en el Giro y en la Vuelta también. Luis HSM, ¿cómo? Einer Rubio. ¿Apodo? Bueno, Picolino por ahora. Ok, Picolino, ¿comida o favorita? Pizza. ¿Música o género musical favorito o canción? Me gusta mucho, pero sobre todo el género latino. Ok, dime, ¿un lugar en Colombia y un lugar fuera de Colombia? Un lugar en Colombia... Favorito. Favorito, bueno, Boyacá tiene muchos lugares favoritos. ¿Fuera? Fuera, Italia. Muy bien. ¿Meta para este 2024? Para este 2024 vamos a obtener muchas victorias. ¿Alguna victoria especial? ¿Te quieres? Bueno, pues el especial sería intentar ganar en el Giro y en la Vuelta también. Cuéntame, ¿un mensaje para Colombia para finalizar? Ah, bueno, pues que un gran abrazo para todos los que nos siguen y que, bueno, estén pendientes porque este año es de fuego. ¿Unos días? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio?